¿Ustedes quieren tocar algo más? ¿Te gustaría tocar algo más? ¡Dafne! Si le gustaría a usted tocar otro más o preferiré, si no en la entrevista No, no me gusta más, no es cierto ¡Ay no, Marmar! ¿Quieres tocar? ¿Usted quiere tocar? Oye, ¿cómo es lo que es? ¿Dafne? ¡Dafne! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Con la conversación.